Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ana Gabriela abarrotó el palenque de la Feria Internacional del Caballo 2014 con un público que, invadido por la nostalgia, cantó los grandes éxitos de la cantante. Minutos antes de su presentación, la sinaloense atendió a los medios de comunicación y esta fue su respuesta al preguntarle si, al igual que otros cantantes de su época, ha pensado en el retiro. Siempre ronda la idea en la cabeza de todos los cantantes, creo yo, ¿no? No me imagino que los que van empezando, pero los que ya llevamos muchos años, es obvio que pase por la cabeza porque los años no pasan en balde. Los años van diciéndole dónde puedes hacer el score. Sin embargo, si el momento llega, Ana Gabriel no quiere decir adiós a los escenarios como lo hacen algunos de sus compañeros. Yo quisiera irme, pero sin hacer giras de despedida ni nada, o sea, no lo quiero hacer... ¿Cómo se podría decir? Todos hacen giras de despedidas. No, el mío sería en silencio. O sea, sería... Sí, poco a poco, porque estoy segura que la adrenalina me va a hacer falta. Entonces, si digo, voy a hacer la gira de despedida y a los cinco años voy a sentir las ganas de regresar, prefiero hacerlo en silencio e ir programando y reduciendo esas giras maratónicas que hago. Además, se solidariza con Joan Sebastián, cuyo retiro es obligado por problemas de salud provocados por el cáncer de huesos que padece y es que la fama y el éxito tienen una factura muy alta. Nos cobra a todos. Justamente está mi médico aquí, porque después de que yo llego de esa gira por Sudamérica y por Centroamérica, la altura me pegó muy fuerte y tuve que llamarle para que me ayudara a estabilizar corporalmente también, ponerme un poco de oxígeno, porque son los años. Entonces, yo mismo venía en la camioneta riéndome con él, le digo, ay, es que esto no me pasaba antes, sí, pero antes no tenía los 58 años, ¿verdad? O sea, nos cobra la factura y nos las cobra bastante cara. Desconozco lo de Joan Sebastián, tengo su número, me voy a comunicar con él. Con información de la corresponsal Ángeles Velasco.